Todo iba bien, nada faltaba Las cosas buenas duraban Dijiste que sin mí no era vivir La pasamos bien, pues te enamorabas otra vez Parecía verdad, todo el tiempo lo creí No me di que luego iba a despertar Gracias a Dios, todo era un sueño Las cosas más bellas no tienen dueño Y aunque sufrí el amanecer Me consuela saber Que por lo menos lo sabía Parecía verdad, todo el tiempo lo sentí No me di que luego iba a despertar Me di que luego iba a despertar No me di que luego iba a despertar Gracias por ver el video Parecía verdad Todo el tiempo lo sentí No me vi que luego iba a despertar No me vi que luego iba a despertar No me vi que luego iba a despertar